Música En un pequeño bóngalo, búmpitos hallaron nuestro preso sano Calumbo entraban las ventanas, rayitos, testigos indiscretos A aquel pequeño bóngalo, bonito, las olas lo llegaban a Pechato, pechato, la encariota, curioso, trataban impacientes nuestros sueños averiguados Solo nosotros dos sabemos lo que está encerrado en el pequeño bóngalo que guarda nuestro amor Fágil puerta de mimbre, custodia baja de encuentro y solo la cruzaban el ruido de aquel mar En un pequeño bóngalo, búmpitos hallaron nuestro preso sano Calumbo entraban las ventanas, rayitos, testigos indiscretos que alumbraron nuestro amor Solo nosotros dos sabemos lo que está encerrado en el pequeño bóngalo que guarda nuestro amor Fágil puerta de mimbre, custodia baja de encuentro y solo la cruzaban el ruido de aquel mar En un pequeño bóngalo, búmpitos hallaron nuestro preso sano Calumbo entraban las ventanas, rayitos, testigos indiscretos que alumbraron nuestro amor Calumbo entraban las ventanas, rayitos, testigos indiscretos que alumbraron nuestro preso sano En un pequeño bongalón Hay a las de los besos Y en un calón Vistaban las ventanas mil rayitos Destinos indiscretos y alumbrados nuestro amor Destinos indiscretos y alumbrados nuestro amor